Nican, Nican, calenticate, si don Nican, calenticate Te felicito, Mazatzin, porque has identificado a Tlaltecudri como el centro del Tonalmachot ha sido una aportación histórica porque todo el mundo lo concibía como Tonatiud como el señor de la tierra que emerge de las cuatro eras de las cuatro eras en el Tonalama, en la veintena pero hasta hay un fechamiento es este señor Tlaltecudri, el señor de la tierra son las garras, mira son las garras que están emergiendo así entonces, has identificado perfectamente al señor de la tierra sí, sí es un enemigo hecho no, no, no estaban divagando lo descubrió y hoy se le enseñó apenas es Tlaltecudri, mira yo te dije que eso era muy importante porque ya hay otra en el que está en el museo sí, sí, la conozco y esa que está en el museo tiene mariposas y sanitos color en la maicola es más altas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!